La idea de Ararajuara es que todo está inspirado en el colorido colombiano y en las poblaciones, entonces cada pieza que tengo tiene un nombre de algún pueblo de Colombia y la gran novedad es que mezcla técnicas artesanales con los materiales. Tenemos la nueva colección que es Estaciones Sagradas, que es una colección inspirada en todos los ciclos femeninos. Son excelentes regalos de Navidad porque son historias hechas a mano, hechas con el corazón y son regalos únicos para una persona única. Tengo dos colecciones básicamente, una es como de unos cúmulos que encontré en el parque de Tairona, tomé unas fotos y a partir de eso desarrollé como unos bocetos y una colección de collares, anillos, aretes. Nuestros productos son en plata, pollería orgánica, en donde cogemos unas flores, las pasamos a una técnica de cera perdida. Es un excelente regalo de Navidad porque es algo muy exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!